¿Qué onda gente? Bienvenidos al video Y bueno, miren, como están viendo en el título Y como están viendo en pantalla Regresó algo de lo más pedido De Free Fire, la verdad Es lo que más se pedía Por parte de los jugadores Y finalmente regresó Mucha gente Pensaba que ya no lo No iban a volver a poner esto Porque por el tema de los reembolsos Y todo ese tipo de cosas Pero finalmente gente, tremenda noticia El día de hoy regresó La recarga doble de diamantes En Free Fire, acá está Apenas entras a Pago Store Te va a aparecer esta pantalla que dice Recarga ahora Solo en Pago Store Más del doble de diamantes Del 28 de Octubre al 2 de Noviembre, esta recarga Doble estará hasta el 2 de Noviembre Así que toda la gente que pueda recargar Que tenga esa posibilidad Aprovechar al máximo Porque la verdad La recarga doble es impresionante Es tremenda Es algo, como le dije recién Muchísima gente lo pedía Hace ya no sé cuánto tiempo Que no ponían recarga doble O sea, pasó muchísimo tiempo Para que regresara Y bueno, finalmente regresó Y es una muy buena noticia Para todos los jugadores Después le tenemos que dar click A la cruz Y le vamos a dar Free Fire ID del jugador Le voy a mostrar bien Como aparece todo Y miren, bueno Acá aparecen los métodos de pago Que también les quería avisar Sobre eso Yo subí tutorial De cómo recargar En efectivo Así que pago en efectivo El que te aparece El primer método de pago Yo subí tutorial Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Ese es el video Para que también vean Cómo es más o menos El título Para que lo busquen Si quieren recargar En efectivo Y no saben bien Cómo es todo El proceso Bueno Ahí está paso por paso En el tutorial Ese que subí De cómo recargar En efectivo Y aparte le muestro Por pago fácil Le muestro por Por Rapi pago O sea Está muy bien El tutorial ese Y después también El segundo método de pago Que aparece es Pago con mercado pago Ese también Subí tutorial Ahí le va a estar apareciendo En pantalla De cómo se llamaba El video Para que también lo busquen Si quieren recargar Con mercado pago Y no saben bien Cómo hacerlo Bueno Ahí también está Paso por paso El tutorial De cómo recargar Con mercado pago Después también aparece Transferencia bancaria Y tarjeta de crédito Eso la verdad Todavía no subí tutorial Pero me gustaría mucho Seguir subiendo Tutoriales de este tipo Porque a la gente Le ayuda mucho Entonces me gustaría Seguir subiendo Este tipo de tutoriales Que seguramente pronto Suba otro más Bueno En este caso Vamos a hacer Una simulación Como para que vean La recarga doble Que está Vamos a darle Pago en efectivo Y miren Lo que Con lo que nos encontramos Acá está La recarga doble Ahí dice 100 más Bonus 100 Solo para la primer recarga O sea La recarga doble Gente Solo sirve En la primer recarga Ya después Se va Después ahí dice 310 más 310 más bonus 310 diamante 520 más bonus 520 1060 más bonus 1060 2180 más bonus 2180 Y 5600 más bonus 5600 Ahí está la recarga Doble gente Obviamente Como le dije Dice ahí Solo para la primer Recarga Y como le dije Si quieren recargar Y no saben bien En como se hace El proceso Paso por paso Porque muchas veces Hay errores También en como Ponemos los datos En como nosotros Ponemos los datos De por ejemplo Los nombres El email Y todo ese tipo de cosas Muchas veces Le aparece en rojo Y no pueden hacer La recarga Bueno En el tutorial Que yo En los tutoriales Que yo subí Ahí les explico Bien 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 Como es Todo eso Porque a mi Me pasó La primera vez Que yo recargué Me pasaba Que me Que me aparecía Cuando yo ponía El nombre mío Cuando ponía El ID Cuando ponía Mi correo electrónico Y todo eso Aparecía En rojo Y no podía hacer La recarga Y era porque Estaba haciendo Un error Que yo después Me fijé bien Y lo pude Solucionar Entonces también Seguramente A mucha gente Le pase Y le ha pasado Porque cuando subí Ese tutorial Mucha gente Les pasaba Y el tutorial Como que Los ayudó Por eso también Si quieren ver El tutorial Para recargar En esta recarga doble Ahí como le mostré Recién Están dos videos De cómo recargar En efectivo Y de cómo recargar Con mercado pago Así que bueno Acá está La recarga doble Gente Aprovechen Todo lo que puedan Aprovechen Todo lo que tengan La oportunidad La recarga doble Estará hasta El 2 de noviembre Así que todavía Tienen tiempo Estamos a 28 Comenzó hoy 28 Y estará Hasta el 4 Perdón Hasta el 2 de noviembre La verdad Tremenda Información Esta Tremenda Noticia Porque No creo Que la gente Se lo esperaba La verdad Yo creo Que a todo Le tomó Por sorpresa Porque Esta recarga doble Hace no sé Cuánto tiempo Ya que No sé Cuándo fue La última vez Que llegó Pero fue Hace muchísimo Tiempo O sea Esperamos Bastante Este momento Y bueno Finalmente Llegó La recarga Doble Porque también Se decía Como que no iba A volver más Por el tema De los reembolso Y todo eso Pero finalmente Regreso Así que Les quería mostrar Esto Que está La recarga doble También acá Ven Está Ya puesta La nueva Recarga doble Y como vieron Gente Para que Para que ya Se den cuenta Los que Los que le creen A los Clivateros Para que vean Llegó De sorpresa Llegó De la manera Que yo siempre Digo que llega Llegó De sorpresa Llegó De repente Free Fire Lo puso Pum Sin informar Porque no No informaron De que iba a llegar La recarga doble Que yo sepa En la agenda Semanal No dice Que iba a llegar La recarga doble Esto es para que Para que ya La gente Que le cree A los A los Clivateros Es como para que Ya se den cuenta De que Cuando dicen Que se va a venir Una recarga doble Es mentira ¿Por qué? Porque siempre La recarga doble Absolutamente Siempre O sea Todas las veces Que llegaron Recarga doble En Free Fire En los últimos tiempos Llegaron De sorpresa Lo pusieron De repente No se sabía Que iba a llegar La recarga doble Y las ponían O sea Nunca se sabía Y muchas veces Los clivateros Para ganar visitas Suben Agendas semanales Falsas O informaciones Falsas Y inventan Y inventan Así 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 Aprovechar Encima Justo Que mañana Llega La tienda Misteriosa Pasado Mañana Llega La ruleta Mágica O sea Llegó En el momento Indicado Llegó En el momento Que más Eventos Buenos Están llegando Así que Realmente Seguramente Mucha gente Aproveche Este momento Así que bueno Gente Esto es todo Espero que les haya gustado Así fue Deja tu like Compartí el video Y suscribite al canal Activa la campanita Me pueden seguir En las redes sociales Link en la descripción Las menciones Para los miembros Del canal son Jerka Ávila Patricia Colarte Sara Anticona Martín Imbarbe Antonio Valenzuela González Jeremí Naunguerra El señor Akai Tobías Tapia Sebastián Se ha vuelto loco Eufemia Lionel Zona Mauro Díaz Oficial Y Alejo Youtube 36 Si querés comprar Tu membresía Le tenés que dar Click al botón Unirse Botón que aparece En mi canal Azul O en la descripción Dice Hazte miembro Junto a un link También le podés Dar click A ese link Se abre un cartel Le aparece la membresía Y cada membresía Tienen distintos Beneficios Así que por ahí Se van a enterar Mucho mejor Y muchas gracias A todos los que ya Forman parte De los miembros Del canal Estoy haciendo directos Todos los días 10 y 30 PM Hora Argentina No perdón 10 y 30 PM Hora Mexicana 2 y 30 AM Hora Argentina Y yo por Instagram Siempre subo Una historia Con el horario De varios países De la TAM Para que se enteren Muchísimo mejor Estén atentos Porque siempre En este canal Van a tener Todas las informaciones Y pronto También voy a seguir Subiendo más Tutoriales Para que Les ayude En distintas cosas Como en recargar Y todo ese tipo de cosas Muchas gracias Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo video TAMBÉs 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 Chau.